Bienvenidos a la lección 1.3 del módulo 1, llamada formato de texto según la APA 7, segunda parte, encabezado de página, títulos y subtítulos. ¿Qué vamos a ver en esta lección? En esta lección abordaremos los aspectos formales de los trabajos y en concreto veremos el encabezado de página, los títulos y los subtítulos. El encabezado de página es la información que aparece en el margen superior de cada página. Los trabajos de los estudiantes tendrán de encabezado solamente el número de página en la esquina superior derecha, siempre. Los trabajos profesionales tendrán de encabezado, además del número de página en la esquina superior derecha, el título corto del trabajo, que también se llama titulillo o running head. Vamos a ver un ejemplo de portada de estudiantes y un ejemplo de portada profesional. En el ejemplo de portada de estudiantes podemos observar el título del trabajo en negrita y centrado y en el encabezado el número de página alineado siempre a la derecha, como podéis observar. La portada siempre llevará el número 1, como podéis ver aquí en la diapositiva. En el ejemplo de portada profesional vemos el título corto en el encabezado y escrito en mayúsculas y siempre también alineado a la izquierda. En la parte derecha del encabezado vemos el número de página siempre, como en el anterior, y fuera del encabezado en el texto aquí sí que encontramos el título largo centrado y en negrita. Como hemos visto, los números de páginas siempre, siempre se ubican en la esquina superior derecha y deben aparecer en todas las páginas del documento. La página de portada tiene el número de página 1, siempre. Para insertarlo es muy sencillo. Tenéis que ir a insertar encabezado y dentro pie de página, número de página y en posición añadir parte superior encabezado y en alineación derecha. Deberéis hacer clic en mostrar número en la primera página y darle a aceptar para guardar los cambios, simplemente. Otro aspecto muy importante es el encabezado de página, que como hemos comentado antes se llama también título corto, titulillo o running head. El título de encabezado, running head en inglés, es un título corto o abreviado de tu trabajo que aparece en el encabezado de cada página de un trabajo profesional. Como hemos visto, solamente los documentos profesionales deben presentar un título corto. Si estás realizando un trabajo como estudiante, en el encabezado solo figurará el número de página, a no ser que tu profesor indique lo contrario. A continuación se numeran las principales características que debe tener el título corto. Nuestro título corto debe escribirse en mayúsculas siempre y alinearse a la izquierda. La máxima longitud del título abreviado será de 50 caracteres, siempre la máxima, incluidos espacios y signos de puntuación. Deben aparecer en todas las páginas, incluida la portada, el título corto. No se utiliza la etiqueta nunca de título corto antes del encabezado, es decir, se escribe directamente el título pero no ponéis título corto. A la derecha del encabezado se debe insertar el número de página y se debe evitar siempre el uso de abreviaturas en el título corto. Para editar el encabezado en vuestro trabajo debéis hacer doble clic sobre la parte superior de la hoja y se habilitará la edición del encabezado. En cuanto a los títulos y subtítulos existen hasta 5 niveles de títulos y subtítulos en el estilo de la APA de la séptima edición. El nivel 1 es el nivel más alto del título, es decir, el título principal de tu trabajo y luego ya viene el nivel 2, es decir, el subtítulo del nivel 1, el nivel 3 será el subtítulo del nivel 2 y así consecutivamente. Debéis tener en cuenta que si tu trabajo solo tiene hasta 3 títulos y subtítulos, utiliza solamente estos títulos y subtítulos. Ten en cuenta que los títulos y subtítulos deben tener un interlineado doble, no se deben etiquetar los títulos con números o letras y no se deben nunca agregar líneas en blanco encima o debajo de los títulos, incluso si un título cae al final de tu página. En el siguiente ejemplo se muestran los 5 niveles y el formato que debe tener cada nivel siguiendo la normativa APA de la séptima edición. En el nivel 1 el título está centrado en negrita, cada palabra del título se inicia en mayúscula y el texto se inicia en un nuevo párrafo, es decir, pones el título y punto y aparte va el texto. En el nivel 2 el título está alineado a la izquierda, también está en negrita, cada palabra del título se inicia en mayúscula y el texto se inicia en un nuevo párrafo. En el nivel 3 el título está alineado a la izquierda, en negrita y cursiva, cada palabra del título se inicia en mayúscula y el texto se inicia en un nuevo párrafo. En el nivel 4 el título está alineado a la izquierda, en negrita, cada palabra del título se inicia en mayúscula pero aquí hay que añadir una sangría de 1,27 centímetros, añadir punto y final y en el texto se inicia en la misma línea y en el último nivel, el nivel 5, el título está alineado a la izquierda, en negrita y cursiva, cada palabra del título se inicia en mayúscula, hay que añadir también una sangría de 1,27 centímetros, añadir punto y final y el texto también se inicia en la misma línea. Recuerda que no tienes por qué utilizar todos los títulos y subtítulos, solo los que requiera tu trabajo de investigación. Bueno, en este vídeo que hemos hecho hemos abordado aspectos formales del trabajo, en concreto el encabezado, los títulos y los subtítulos y en la próxima lección que veremos, veremos aspectos también formales del trabajo y nos detendremos finalmente en las notas al pie de página y las notas al final. Nos vemos en la próxima lección.